Recibe, premio AS del deporte, Feliciano López. Gracias. Es que, es que Feliciano, ¿tienes miedo? No, ya me conoces. Ah, tú, vamos, sí, tú sobre todo, ¿verdad? Bueno, impresionante. Yo, siempre que he puesto la tele para ver tenis, siempre estabas tú, es decir, que te ha cundido, ¿eh? Bueno o es malo. No es muy bueno porque te ha cundido tanto tiempo de carrera, ¿eh? Sí, he tenido mucha suerte de poder tener una carrera muy larga, la verdad, y no he tenido lesiones, que es al final lo que te puede cortar una carrera, que hay mucho deportista hoy, que sabe lo duro que es pasar por eso, yo he tenido la suerte de haber podido evitar grandes lesiones y es lo que me ha hecho tener una carrera tan larga. Y ahora, aburrir no te vas a aburrir porque sigues atado al tenis, la radio, vas a tener el segundo hijo, por aquí está sentada tu mujer también. ¿A ti qué te gustaría, que son dos niños, que sean como tú o como Jon Ram? Buena pregunta, ¿eh? Muy apropiada esta semana, además, justamente que Jon Ram ha firmado el DIF. Pues mira, me gustaría que mis hijos fueran felices, yo he podido conseguir muchas de las cosas que soñaba cuando empecé a jugar al tenis, pero ha sido muy duro, no te voy a engañar, o sea, el deportista también se tiene que sacrificar mucho, pero por otro lado he sido muy feliz, con lo cual no he sentido que haya perdido nada en mi vida por haber jugado al tenis, entonces, me gustaría que mis hijos fueran tenista, no sé si estaría dispuesto a hacer todo lo que conlleva para ello, pero si lo decide, pues le voy a apoyar obviamente, y seré un padre feliz. Y si quieres jugar al golf como Jon Ram, pues obviamente también lo voy a apoyar. Vamos, que como Jon, nos ha quedado claro. Exacto. Gracias Feliciano. Nada a vosotros. Y enhorabuena por esa carrera que nos has brindado. Gracias.